Este 2022 seguiremos construyendo juntos más bienestar para nuestros suscriptores, ejecutando iniciativas que promueven calidad de vida y progreso para todo el departamento, recorriendo las 24 seccionales y trabajando de la mano con la comunidad. Así garantizamos la cobertura y continuidad de nuestro líquido vital. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Por el progreso de mi tierra, nuestras manos están ahí. Para colaborar, para avanzar, para servir y siempre dar más. Para contribuir a un mundo mejor, la vida nos mueve para dar siempre lo mejor. Por el bienestar de toda mi región, cheque, la vida nos mueve. Ahora todos los manizaleños pueden estar más cerca del consejo. Déjanos tus comentarios, opiniones e inquietudes en nuestro chat de WhatsApp 326-68-2802. Queremos que hagas parte del control político. Consejo de Manizales, la voz de la gente. y ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde va este banco de segundo piso de nuestra ciudad? Y me acompaña el gerente, Alejandro Arango. Gerente, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de entrada, ¿cómo fue el 2021 para Infimanizales? Óscar, buenas tardes por la invitación. A ver, el 2021 para Infimanizales fue un año muy satisfactorio. Logramos unos aportes de 34.248 millones de pesos al municipio, básicamente direccionado en dos sentidos. Unas transferencias al municipio de cerca de 9.000 millones de pesos y el restante del dinero fueron aportes que generamos al cierre financiero de proyectos estratégicos de ciudad y región, como lo es la línea 3 del cable, como lo es Aro Café, Macro Proyecto San José y La Petar. Adicionalmente, también, digamos que nosotros venimos estructurándonos en cuatro unidades estratégicas de negocio y en cada una de ellas obtuvimos unos logros bastante importantes. En lo que tiene que ver con la inversión en las empresas, obtuvimos los dividendos más altos que ha tenido Infimanizales en la historia como fuente principal de ingresos. También apoyamos todas nuestras empresas, que son 23 inversiones patrimoniales. Desde los órganos sociales, las juntas directivas, los consejos directivos, logramos acrecentar indicadores de gestión financiera tan importantes como el activo, el patrimonio, la capacidad de generar ingresos operacionales, la utilidad neta. En servicios financieros también tuvimos la oportunidad de generar unas colocaciones de crédito importantes, también con unos altos niveles de cartera, productos como infilibranzas para los servidores públicos del municipio y también generamos algunos procesos de colocación de créditos al municipio de Marizales propiamente en ejercicios de compra de cartera y también algunos entes descentralizados del orden territorial. También te comento que en proyectos estratégicos, como ya lo dije, es muy importante entender que en estos años recientes o en estos meses recientes confluyeron acciones importantes para sacar adelante proyectos de ciudades de los cuales se viene conversando hace muchísimo tiempo, que son la línea 3 del Cable, Aerocafé y La Petar. Y por último, la cuarta unidad estratégica de negocio es la de gestión de los bienes inmuebles de Infimanizales, en donde tenemos 628 matrículas y comprendemos parqueaderos, locales comerciales, bienes inmuebles de la importancia del Teatro de los Fundadores, de Espoferias, de Torre del Cielo, en ellos hicimos un plan, desarrollamos un plan de inversión en mantenimiento, también le entregamos el modelo de explotación al Instituto de Cultura y Turismo y venimos generando un modelo de explotación en donde también tuvimos unos ingresos históricos como fuente de generación de ingresos. Muy bien, ahí vemos un resumen ejecutivo con relación al informe de gestión de Infimanizales en el año 2021. Gerente, vamos a desglosar los distintos proyectos de Infimanizales que apoya, vamos a hablar de progreso. En la actualidad, ¿cuál es la visión que tiene Infimanizales, no sólo para esta administración, sino de cara al futuro de la ciudad y que progrese en distintos ámbitos? Tocas un tema fundamental y es que en Infimanizales sacamos adelante, finalizando el 2020, un direccionamiento estratégico institucional en donde uno de los entregables fundamentales tenía que ver con formular el ADN institucional. Ese ADN nos permitió definir un propósito superior, un propósito que realmente nos motive y trascienda en el tiempo y es el de impulsar el progreso de una ciudad que no se detiene. Asimismo, nos hemos configurado como una banca de inversión y desarrollo territorial, en donde inclusive en la vigencia anterior tuvimos la oportunidad de pasar por el Consejo Municipal y lograr la aprobación por unanimidad de una reforma de estatutos estructurales después de 24 años. Logramos hacer aprobar por nuestro Consejo Directivo un modelo de gobierno corporativo. También hicimos aprobar un sistema de administración de riesgos. También generamos una migración de la plataforma tecnológica, la solución ERP con la que cuenta el Instituto y todas estas acciones, sumado a los excelentes resultados en gestión financiera, nos permitieron mejorar nuestra calificación de riesgo, subiendo dos escalas en el largo plazo y tres escalas en el corto. Muy bien, uno de los proyectos que se tiene para las ciudades es la línea 3 del cable aéreo. El alcalde anunció que en 15 días saldría la licitación. ¿Cuál es la participación de Infimanizales y tendremos línea 3 en esta administración, gerente? Bueno, voy a recorrer con ustedes de manera rápida lo acontecido en el 2021. En marzo, desde Infimanizales, lideramos la actualización de los estudios de factibilidad de la línea 3 del cable. En los meses de abril y mayo pasamos por el Consejo Municipal, logrando la aprobación de tres proyectos de acuerdo, recursos del balance en préstitos y vigencias futuras. Posteriormente, generamos el cierre financiero del proyecto de 151 mil millones de pesos entre dos secretarías de la administración municipal, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Planeación, quienes están aportando 113 mil millones de pesos. Y finalmente, Infimanizales, que aporta 38 mil millones. La última acción que emprendimos ya de cara al último trimestre del 2021 fue la suscripción de un convenio interadministrativo entre estas dos secretarías Infimanizales, en donde básicamente establecimos las reglas de juego de la ejecución del proyecto. Y posterior a la suscripción de este convenio, se derivaron otras dos contrataciones. La de un encargo fiduciario que va a administrar los recursos del proyecto. Y la segunda, la de la gerencia integral que va a tener a cargo el impulso y la ejecución del proyecto. Entonces, como bien te referías hace un momento, en este momento estamos liberando prepliegos. Próximamente se estarán liberando también los pliegos oficiales de esta convocatoria internacional. Y finalmente esperemos que hacia mediados de año estemos obteniendo una adjudicación de proveeduría internacional. Enlazando ya la asociación Cable Aéreo, que también ustedes tienen participación, el sistema de cable aéreo le genera beneficios económicos a Infimanizales, a las arcas del municipio, y también en temas de movilidad. ¿Cómo la analizan ustedes desde Infimanizales? Hay algo muy importante por entender, y es que en el año 2017, la firma internacional Steve Davis Anglep le entregó a la ciudad el plan de prospectiva en movilidad. Un plan que básicamente está visualizando dos líneas del cable para la ciudad. Recordemos que ya tenemos la línea 1, que fue entregada en el 2009, la línea 2, que fue entregada en el 2014, y estamos esperando a tener la línea 3, que sería entregada en el 2023. En ese sentido, vamos en una carrera por obtener esta gran red de cables, que finalmente en prospectiva se están visibilizando que sean seis, y esto finalmente integrado a los otros modos de transporte, pues tendríamos un plan estratégico de solución a la movilidad de la ciudad. Usted menciona algo que sigue siendo como un sueño de Manizales, el sistema integrado de transporte, ya tenemos estos estudios. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita para tener este sistema integrado? Bueno, recordar también que Infimanizales jugó un rol importante en la vigencia 2021, y es que tuvimos la tarea de supervisar y acompañar la entrega, la estructuración del proyecto por parte de Findeter, y de un consorcio de tres consultores internacionales. Se nos entregó la estructuración desde la perspectiva legal, la perspectiva técnica, la perspectiva económica, la perspectiva financiera, la perspectiva social. Finalmente, en este momento estamos en un paso que viene liderando la Secretaría de Movilidad, en donde ya tiene que realizar las diferentes gestiones ante ministerios, como el de transporte y el de planeación a nivel nacional, y definir una ruta que todos estos proyectos finalmente recorren, mucho para que prontamente podamos tener en Manizales un sistema integrado de transporte público, en donde básicamente tendríamos la integración, valga la redundancia, de tres modos de transporte. Los buses tradicionales, los cables aéreos y las bicicletas. ¿Esto cuánto puede tardar, gerente? Mira, estos sistemas integrados de transporte o sistemas estratégicos de transporte hay que verlos en una visión de muy largo plazo. Básicamente, lo que consiguió el proyecto es una fase 1 a 10 años, es decir, desde el momento en que el gobierno nacional dé su apoyo, estaríamos recorriendo más o menos unos 10 años hacia adelante, y empezaríamos este proceso de integración y de tener un ente gestor que es el encargado de sacar adelante el ejercicio y un fondo de estabilización que finalmente va a encargarse también de administrar los recursos del sistema integrado de transporte. Pero realmente es un proyecto de largo aliento. Muy bien, estamos hablando con Alejandro Arango, gerente de Infimanizales, hablando de los distintos proyectos y ese informe de gestión de Infimanizales. Gerente, Aerocafé. Aerocafé es un proyecto que tiene que ir, ya el contratista manifestó que no podía seguir o aplazarlo, suspender las obras por un tema climático, pero bueno, la unidad de patrimonio dijo que no, que las obras deben continuar y avanzar, y también queda un gran reto para los nuevos mandatarios y congresistas gestionar recursos para la fase 2. ¿Cuál es la participación de Infimanizales en Aerocafé? Bueno, recordemos que Aerocafé es un proyecto que le hemos venido caminando todos los manizaleños y caldenses hace más de 40 años. Realmente es un proyecto que tiene tres grandes licitaciones. La licitación que está en curso, que es la que tiene que ver con la remoción y disposición de tierras. Dos que están próximas a llegar, que es la que tiene que ver con las obras del lado aire y la tercera, las obras del lado tierra. Desde Infimanizales hacemos parte de la asociación de Aerocafé, participamos de diferentes instancias, como lo es el comité operativo y el consejo directivo de Aerocafé. Como bien lo dices, se han estimado unos recursos adicionales que se requieren y en donde con el liderazgo del gobernador se han venido tocando puertas nacionales para obtener este recurso complementario y también se han venido trabajando las vías de acceso al aeropuerto. Entonces, este es un proyecto muy importante para la región y para la ciudad de Manizales. Tenemos que terminar de sacarlo entre todos adelante, en compañía y con el apoyo que nos viene dando el gobierno nacional y en especial el Aerocivil y un patrimonio autónomo que también está comprometido con hacer de la ejecución una realidad. ¿Cuántos recursos aporta Infimanizales el proyecto? Bueno, en este remate de cierre del apalancamiento financiero, Infimanizales está aportando 7.500 millones de pesos, más allá de cerca a 40.000 millones de pesos que ya se han puesto a lo largo de los años, desde Aerocafé y con diferentes fines que tiene el proyecto concebido y contarles también qué son los 7.000 pesos de Infimanizales, pero también 7.500 millones de pesos que está aportando el municipio de Manizales durante estos últimos tres años. Muy bien, hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya venimos con el gerente de Infimanizales. EFIGAS, ahí siempre. Continuando con su compromiso de ser una empresa sostenible y consciente, la industria licorera de caldas fue certificada por la firma internacional Buro Veritas como la primera empresa licorera en Colombia en ser carbono neutral, al reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Industria licorera de caldas, responsable con el medio ambiente. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el exceso de bebidas embriagantes a menores de edad. Con EMAs, barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Con EMAs, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. EMAs by Beolia Cada año es un paso más hacia el progreso, cumplir con nuestras metas y trazar un futuro de una ciudad competitiva, segura y moderna. Una luz que no se apaga ilumina cada rincón gracias al trabajo de nuestra gente. El Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, cumple 35 años y celebramos juntos, porque cada día hacemos de Manizales una ciudad más grande. Muy bien, continuamos en Diálogos en BC Noticias, hablando con Alejandro Arango, gerente de Infimanizales. Gerente, usted mencionaba otro proyecto o otro bien que ustedes pertenecen, que son dueños, que es Expoferias. Vimos recientemente que nuevamente se tuvo un concierto en Expoferias. Sabemos que años atrás algo faltó en tema de acústica, en puertas, falta acondicionar el centro de Expoferias. ¿Qué le falta a Expoferias para que sea este centro de eventos y dejar de tener tanto concierto en Plaza de Toros y no mirar este escenario como destinado para ello? Bueno, para comentarte tres cosas. La primera, realmente Expoferias hace parte de una comunidad. Estamos inmersos en un común y proindivicio en donde Infimanizales es el principal accionista, pero también está Inficaldas, está el INVAMA, está el municipio de Manizales, está el Instituto de Cultura y Turismo y también está la Federación Nacional de Cafeteros. Nosotros tenemos un consejo de comuneros en donde discutimos la estrategia hacia futuro de este importante bien, al cual en el último trimestre del año pasado se lo regresamos al Instituto de Cultura y Turismo para que se encargara de sacar adelante la agenda y la administración, operación y mantenimiento de este importante recinto de todos los manizaleños. Entonces, como bien lo dijiste, recientemente tuvimos la Feria Aquina, la Feria Artesanal en enero en la época de ferias, tuvimos el concierto el pasado fin de semana. Definitivamente estamos trabajando en entender desde un plan maestro cuáles son las necesidades de mantenimiento y de mejoramiento locativo, pero aquí hay algo muy importante que ya viene pasando con la gestión del Instituto en su administración de fundadores y es que nos debemos preocupar porque estos recintos tengan una agenda de eventos contenidos al servicio de todos los manizaleños. ¿Ese tema de la acústica lo han pensado dentro de este encuentro de comuneros? Sí, es un tema que ya se ha puesto sobre la mesa, la necesidad y la pertinencia de poder adelantar diferentes gestiones. Estamos mirando una alineación presupuestal que nos permita finalmente llevar este acometido adelante, pero es un tema que estamos trabajando desde el Consejo. Otro escenario que usted mencionaba y es ícono de nuestra ciudad, el Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores. ¿Cómo lograr que este centro cultural sea digno de distintos eventos y que la movida cultural pase por allí? Bueno, yo creo que los manizaleños se pudieron dar cuenta que en el 2021 activamos diferentes agendas. Infimanizales se puso la camiseta de la mano también del Instituto de Cultura y Turismo, invertimos un dinero para el mejoramiento locativo, para la proyección de luces, de un proyector que nos estaba haciendo falta, de la mano del Instituto, como te digo, y de personas que por muchos años han trabajado en desarrollar esa agenda del Teatro de los Fundadores. Trabajamos de manera conjunta para que todas las semanas tuviésemos un evento o una actividad que entregale el servicio a los manizaleños. Y eso se ha logrado corroborar también en este inicio del 2022, en donde hemos tenido la oportunidad de agendar y de participar de diferentes eventos de ciudad, y en donde estamos convocando a diferentes artistas y proveedores culturales y de diferente índole del país y a nivel internacional. Otro bien que es más turístico que cualquiera de los que tienen ustedes a cargo es la Torre de Chipre. Ya terminaron las obras, sabemos que Aguas de Manizales está realizando unas obras en el sector que todavía no las ha concluido, pero digamos, ¿qué estrategias se tienen para la Torre de Chipre? Bueno, tres cosas importantes por mencionar. La primera, durante la pandemia, también hicimos un esfuerzo mancomunado entre Infimanizales, Aguas de Manizales, EMAS, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Deporte, buscando realmente limpiar y organizar no solo la torre, sino sus alrededores. Lo segundo, Infimanizales invirtió una cifra cercana a los 220 millones de pesos para mejorar la fachada y el interior de esta torre que se encontraba, digamos, con la necesidad de tener una atención. Y tercero, ya estamos mirando cuál es el modelo de explotación más adecuado para volverle a dar vida a este importante bien inmueble de todos los manizaleños. ¿Se ha hablado con una marca de café importante, digamos, similar a lo que tenemos en el sector del cable para dinamizar la economía de este sector? Mira, la verdad, hemos tenido acercamientos de todo tipo desde hace más o menos un año y medio, desde firmas que tienen que ver con café, operadores que les interesa también promover actividades deportivas en la torre y en sus alrededores, otros que quieren promocionar, digamos, que algunos bienes de comercio también en los locales que se tienen abajo. Entonces, estamos encontrando la figura más adecuada que permita un modelo de explotación viable y de interés de los manizaleños. ¿En tiempos cuándo la podríamos disfrutar la Torre de Chipre y todo este escenario natural que tenemos allí? Yo esperaría que lo más pronto posible, muy seguramente ya de cara al segundo semestre, que liberamos también el periodo de ley de garantías y que tenemos ya muy definido cuál va a ser el modelo de explotación más adecuado. Bueno, seguimos hablando de distintos temas porque ustedes tienen participación en muchos escenarios. Terminal de transportes. ¿Qué papel juega la terminal de transportes que se ha pensado a futuro para dinamizar la economía, para apoyar a los comerciantes del sector y para fortalecer nuestra terminal de Los Cámbulos? Sí, quería que tuviéramos la claridad de que tenemos dos terminales, pues la sociedad, que es donde tenemos la inversión patrimonial y la edificación, que es donde funcionaba la antigua terminal. Entonces, en Los Cámbulos, ¿qué es la sociedad? Recordemos que aquí hay dos fuentes principales de ingreso que tienen que ver con la tasa de uso de transporte que se le cobra a los transportadores que giran alrededor de esta terminal y segundo, los arrendamientos comerciales que se tienen en el modelo de explotación que se tiene pues adentro de las instalaciones. La verdad, la pandemia nos dio duro a todos, ¿sí? Y también alcanzó a tocar estos negocios comerciales que se encuentran actualmente pues habitando esta terminal. Se perdieron algunos clientes y negocios, pero se han venido rescatando poco a poco. Inclusive desde la Junta Directiva y con la Administración hemos venido hablando de la pertinencia de configurar un modelo de centro comercial tipo outlet en donde estamos atrayendo importantes marcas del país y en donde hay una marca ancla con la que se ha venido conversando que es Dollar City, pero también otro tipo de marcas que las podemos encontrar en otras terminales del país y marcas que finalmente generan un atractivo comercial muy importante para cualquier ciudadano que incurre en este tipo de terminales. La otra es la terminal de Los Agustinos donde funciona People Contact. ¿Se mantendrá ese contrato con People Contact? ¿O hay otras marcas de superficies mayores que quieran construir y ocupar este escenario? Bueno, recordemos que esta es una propiedad horizontal en donde Fimanizales es el principal participante. El segundo es People. People realmente tiene la propiedad, tiene una propiedad ahí de una participación en la planta número 2 y también todavía pues digamos que confluyen algunos propietarios de la terminal antigua. Entonces, People con seguridad va a seguir creciendo donde está y la idea es invitar y convocar otras empresas de base tecnológica que también quieran ubicarse en este gran centro de la tecnología 4.0 y mirar el modelo de negocio también adecuado en el que claramente va a participar y en Fimanizales tanto desde el punto de vista de la remodelación como tal de la edificación y el modelo de aprovechamiento comercial de muchos espacios que hoy no están siendo ocupados. Muy bien, hicimos una actualización de los distintos bienes, proyectos de ciudad para que ustedes conozcan de primera mano en qué va y para dónde va la ciudad. Pues gerente, última pregunta. ¿Meta para este 2022 de Infimanizales? Bueno, una primera meta es seguir aportando al municipio entregándole más transferencias sobre las utilidades generadas en este periodo 2021 en donde obtuvimos también una utilidad muy importante de más de 19 mil millones de pesos, la segunda más alta de los últimos 10 años. Segundo, de la liquidación de esa utilidad se desprende algo supremamente importante que es un programa de responsabilidad social empresarial que incluimos en la reforma estatutaria del 2021 y que va a permitir recibir a través de una convocatoria diferentes proyectos que generen impacto social y en donde tendremos un fondo de alrededor de unos 1.900 millones de pesos. También seguiremos generando nuestro ciclo de aportes y compromisos de cara a los proyectos estratégicos que ya hemos venido comentando. Segundo, seguiremos velando por la salud financiera del instituto haciendo una muy buena propiedad de la administración de liquidez y estaremos implementando todo eso que hicimos aprobar en las diferentes instancias en la vigencia anterior. Una muy buena y responsable implementación de los estatutos del instituto, del modelo de gobierno corporativo, del sistema de administración de riesgos y espero yo que logremos este año la mejor calificación de riesgo crediticia que nunca la obtenió el instituto, que es la triple A, la que nos va a permitir solicitarle a la superintendencia financiera la vigilancia especial y que a su vez nos va a permitir en el negocio de los servicios financieros captar recursos del mercado y administrar diferentes liquideces, liquideces, perdón, como la del municipio de Manizales y la de los entes descentralizados. Pues Alejandro Arango, gerente de Manizales, gracias por estar con nosotros y hablar sobre los proyectos y también las iniciativas de ciudad. Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. A todos ustedes mil gracias por siempre estar conectados con BCNótex. Gracias por ver el video.